Te cierra, morena, cielito linda, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito linda, de contrabando De la sierra, morena, cielito linda, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito linda, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra el cielito linda los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra el cielito linda los corazones Ese lunar que tiene el cielito linda junto a la boca No se lo des a nadie, cielito linda que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores No se lo des a nadie, cielito linda que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra el cielito linda los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegra el cielito linda los corazones ¡Adiós! 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 ¡Adiós!